Por favor, señor Focus, ¿podrías sacarse los pozones? O perrear como en la foto, por favor. Para cortar ladrillos. La ratita sabe muchas cosas. Vamos a ver. Yo me declaro hombre no perreador. ¡No! ¿Algún problema contra los perreadores? Me ha convencido. No, no, no es él. ¿Algún problema, Focus contra los perreadores? No era él. ¡Eso! ¡Dispale! ¿Qué pasa? Focus va a sacar una canción con más diálogo. Con el chisel en la mano, ¿eh? Con un chisel en la mano. Eres un hombre humilde, un hombre trabajador.